Hola amistades, ¿cómo están? Yo estoy nerviosa, pero a la vez muy emocionada y muy contenta porque pues el día de hoy voy a reaccionar a Let Me Love You Like A Woman, el primer sencillo promocional del nuevo álbum de Lana del Rey, Chim Trails Over The Country Club. Estoy muy emocionada porque, o sea, Lana no ha sacado música desde Norman fucking Rockwell, sacó hace poco una colaboración con alguien y nada más, o sea, esto de Chim Trails Over The Country Club es todo un tema porque según el álbum me iba a salir en septiembre y después que no y hoy me puse una camisa vintage de mi papá de los años 80's pues porque, pues Lana ha subido fotos de esta nueva era y pues ha usado como camisas vintage, entonces ya siento como que este tipo de camisas son de esta era Chim Trails Over The Country Club y le enseñó un amigo mi look y me dijo, te ves como si Marina sacar un álbum inspirado en Chim Trails Over The Country Club y yo así como ¡Qué halago, gracias! Y también me acaba de llegar una notificación de que Lana del Rey acaba de sacar un video de la canción Es un video sencillo, se ve, pero pues vamos a reaccionar a él también Pero primero vamos a escuchar la canción y pues veamos qué tal está porque estoy muy, muy emocionada por escucharla Hubo un debate súper grande con el tema de la portada que está muy sencilla, que parece hecha con Pixar, que no sé qué Pero la verdad ese tema de las portadas ya no me importa porque a veces los mejores álbumes de estudio no tienen la gran portada Ya ven Smile de Katy Perry, no es la gran portada y es un arte de álbum O sea, ya no me fijo en eso, yo solamente quiero escuchar esta joya que nos dio Lana que de seguro va a ser muy arte porque fue producida por Jack Antonoff Y yo considero a Jack Antonoff como uno de los mejores productores musicales de todos los tiempos Y pues ya, sin más preámbulos, vamos a escucharla ¡Gracias! 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 La verdad el video me recordó mucho como cuando iba empezando a leer a Norman fucking Rockwell que sacó Venice Beach, eh, Mariner's Apartment Complex, que les hizo como videos súper sencillos que de hecho ni se puede decir que son videos musicales porque es como que la misma escena repitiéndose una y otra vez. Y también ella dijo que no eran sencillos oficiales que también solamente eran promocionales de Norman fucking Rockwell. Y hasta donde yo tengo entendido uno de los únicos sencillos oficiales de Norman fucking Rockwell se pueden decir que es Fuck It I Love You, The Greatest, Doing Time y Norman fucking Rockwell, ¿no? O sea, son como los que les hizo como un video más así porque en teoría le hizo también video a Bartender y a Happiness is a Butterfly, pero la única canción como que debutó y todo en los listados pues fue Norman fucking Rockwell. Entonces siento que así como hizo esa era, siento que quiere hacer como que lo mismo con este nuevo álbum, como sacar videos caseros al inicio y ya después ya un poco antes de que salga el álbum empezar a hacer videos más producidos. Por ejemplo, ella subió en su Instagram que ella está haciendo el video de la canción Chim Trills Over The Country Club, que es la canción que se titula como el álbum. Y sí se ve que va a tener como que ya más producción, va a ser dirigido por, no me acuerdo el nombre del director, pero es el mismo que dirigió Rare de Selena Gómez. Y este video de Selena Gómez no es la gran cosa, pero pues sí es mejor a este tipo de videos. Que aún así me gustó muchísimo porque agregó escenas de lo que fue su gira Norma fucking Rockwell. Entonces fue un poco de nostalgia porque con este video y esta canción ya es como pasar de dejar la era Norma fucking Rockwell y empezar ya lo que ahora va a ser Chim Trills Over The Country Club. Me encantó muchísimo la canción. Definitivamente Lana Del Rey es de las mejores cantantes, compositoras y autoras de estos últimos tiempos. La verdad, la admiro muchísimo. Es muy talentosa. Esta canción me encantó la letra. Y definitivamente el mejor productor con el que pude trabajar es Jack Antonoff. La verdad es que ellos dos juntos hacen arte. Bueno, la verdad es que cualquier artista que trabaje con Jack Antonoff van a hacer arte porque, o sea, él produjo Lover de Taylor Swift. No todas las canciones, pero varias. También de su álbum Folklore. Produjo el increíble arte que del 2017 Melodrama The Lord, Dedicated Side B de Carly Rae Jepsen. Entonces, artista que trabaje con Jack Antonoff, artista que va a hacer arte. Y la verdad, esta canción no es la excepción. Me encantó muchísimo. Ya me vi repitiéndola una y otra vez, la verdad. Me encanta su voz porque últimamente desde Norman Folklore siento que ha dejado como que su voz más fluir, fluir más su voz. No sé, siento que la puedo, que con esta canción siento como que me canta la canción al oído. No sé, me encanta muchísimo. Así que digan ustedes qué les pareció esta canción de Lana. Si les gustó, no les gustó, no era lo que esperaba, no sé, lo que sea. Ustedes díganmelo, yo estoy muy contenta. Ya extrañaba escuchar a Lana del Rey, era lo que me hacía falta este año, porque nada más se la pasaba anunciando que no había música, pero nada más no sacaba nada. Y ya por fin tener, aunque sea una canción, pero ya tener algo nuevo de ella me pone muy contenta. Y pues esto fue todo por el video de hoy. De verdad, estoy muy ansiosa porque ya anuncié una fecha de lanzamiento para el álbum. Y tener como que ya algo más, como una cuenta regresiva de ya el álbum sale tal día y todo está al pendiente. De verdad, ojalá que sea pronto. Y que saque el video de Gem Trills Over The Country Club este mismo año, por favor. Y pues esto fue todo por el video de hoy. Y nos vemos a la próxima. Chayito.